y el exceso de velocidad, pues llevaron a un automovilista a perder el control de su vehículo cuando circulaba por el boulevard Venustiano Carranza y entonces derrapó, chocó contra los muros de concreto y provocó daños materiales de consideración. Tras perder el control del volante debido al exceso de velocidad y el pavimento húmedo, un conductor chocó contra una barandilla metálica que protege un deprimido. Fue a las 23 horas cuando se reportó a través de los grupos de seguridad de WhatsApp un accidente vial ocurrido en el boulevard Venustiano Carranza, al norte de la ciudad, en el que se solicitaba el apoyo de las autoridades, por lo que los agentes de la seguridad vial se movilizaron hasta la colonia Virreyes Residencial. Se dijo que una familia de tres integrantes viajaban a bordo de una Ford Bronco rumbo al norte y cuando el conductor tomó una curva para incorporarse hacia el boulevard Nazario Ortiz Garza, perdió el control del volante y terminó subiéndose a la valla metálica, donde finalmente chocó contra una palmera de una jardinera lateral. El hijo de la pareja resultó con una lesión en su rostro al no portar el cinturón de seguridad, pero al no ser de gravedad, se le otorgó un pase médico para que se atendiera por sus propios medios. Dicho cruce fue cerrado de manera parcial por los oficiales de tránsito, mientras que una grúa lo remolcaba hasta una zona segura, para después ser depositado en un corralón hasta que se paguen los daños ocasionados al municipio. Para Telezócalo, informa Eric Briones.